Muy buenas, soy Iria y aquí os traigo de nuevo Geeta Oni. A ver si esta vez puedo grabar tranquila. Acabo de intentar hace nada grabar este capítulo, hace un par de minutos y se me ha bloqueado el PC. Bueno, voy a hacer lo que iba a hacer, lo que estaba yendo a hacer cuando se me bloqueó el PC. Voy a recuperarme, voy a ver como estamos. Hechos un cristo todos. Vale, primero voy a dar onigiris por ahí. Estos dos, cerveza, me queda poca. No me quedan cervezas ya, me cago. A ver, vamos a comprar cerveza. Once, no, me voy a comprar ocho. Onigiris no me van a hacer falta, entonces sí, me voy a comprar un par de cervezas. Voy a gastarme el dinero en cerveza. Party hard, gastémonos el dinero en cerveza. Mierda. Creo que he hecho mal en hacer esto. Mejor voy a cargar. Es que me estoy dando cuenta de una cosa y creo que he hecho mal en hacer eso. Mejor voy a comprar cervezas, sí, pero no las voy a gastar, ni los onigiris. Perdón por este fail, eh, lo siento. Pero es que me he dado cuenta de una cosa. Que ahora vais a ver en un ratito. Ay, Dios. Es que soy tonta. Es que soy tonta. Comprar. Hombre, once no. Compré macho. Ya me llegan. Así. Ahora sí. Venga. Voy a donde tengo que ir. Y me dejo de... Mierda. Mierda. Me cago en la puta. Pues eso. ¿Qué decíamos de la mala suerte? A la mierda las cervezas. Ya las compraré otro día, ¿no? Me pongo ahora con las cervezas otra vez. Perdonad, eh, de verdad. Este está siendo el capítulo más fail de la historia de Getaoni. Voy a donde tengo que ir. Ay. Aquí. Esto no era un armario. Voy a guardar. Antes de que me vuelva a pasar algo. Me iba a perseguir el Oni. En serio. Oísteis la música, ¿verdad? Ay, Dios. Ouch. ¿Quién está de pie en...? No. ¿Quién me está pisando? ¿Quién está encima mía? Eh, ese es mi pelo. ¿Por qué? Eh, así que no está estrecho aquí. ¿Y oscuro? Oh, lo siento. Hay un interruptor, pero un momento. Estoy seguro de que estaba por aquí. ¿Eh? Eh, Alemania. ¿Cómo vas? ¿Qué demonios es este lugar? Eh, ha sido mejor de lo que pensaba. De lo que pensaba. Todos estamos aquí. Estoy aliviado de que no hayamos perdido a nadie. Y me alegra que hayamos llegado aquí a tiempo. Increíble. ¿Qué es este lugar? ¿Lo has hecho tú, West? Es increíble. Italia te ha cambiado la cara. Y a Francia también. ¿Cómo has hecho esto? Oh, ¿estás despierto? ¿Dónde demonios estoy? No me digáis que hemos salido. Supongo que no. Tenemos mucho de qué hablar. Eh, aun así, nuestra prioridad es dormir. Eh, primero, lo mejor es dormir primero y después hablar. Eh, sí, sí, si intentamos hablar ahora no conseguiremos nada. También tengo hambre, pero quiero dormir primero. Solo, bueno, le he dado sin querer al botón. Bueno, solo hagámonos unas curas básicas y vayamos a dormir. América, ¿no te has hecho daño cuando cogiste la tubería de hierro? Dame tu brazo. Eh, lo cuidaré. ¿Hay un kit de primeros auxilios aquí o algo por el estilo? Sí, en la estantería de atrás. Eh, sentidos libres de utilizarlo. No, aquellos que no tengáis ningún problema, dormid. No hay necesidad de... 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 Ay. De hacer guardias. Eh, lo he experimentado varias veces. Japón, duerme a mi lado. Tú también, Alemania. Dormiré en el medio. Sí, por supuesto. Ah, ha pasado mucho tiempo desde que me tumbé por última vez. Entonces, supongo que dormiré al lado de West. Estoy muy cansado también. Uy. El bostezo ha sido mío, pero hasta pega y todo. Eh, iré delante. Yo también iré a dormir. Me duele la espalda. Y este... Es... El lugar seguro. Aquí había que hacer... Oh, aquí había que hacer algo para entrar. Mierda. Había que hacer algo para entrar y no lo hice. No me acuerdo qué era. Pero bueno. Es una sala extra. No recuerdo bien cómo es la cosa. ¿No vas a dormir? Estoy haciendo algo para que comamos mañana cuando nos levantemos. No puede ser pasta. Pero aún así os gustará. ¿Es así? Lo estaré esperando. Eh, también te ayudaré después. No, estoy bien solo. Eh... No hay tampoco... No hay tanta comida. No es tanta comida, creo. Perdón. No sé hablar. ¿Qué sucede? Si quieres dormir, solo vete a tu cama. Eh... Me siento un poco desconfiado de repente. ¿Y has hecho todo esto tú solo? Bueno, cuando entré aquí por primera vez ya estaba casi completado. Así que es más correcto decir que alguien lo ha hecho por... Esta... Habitación solo... Ha debido llevar meses. ¿Años? Sí, quizás. Oh. Acabo de recordarlo. Perdón. Eh... La habitación de la parte de atrás tiene baños y bañeras. He intentado hacerlos de estilo japonés. Oh, eso me hace muy feliz. Iré a tomar un baño. Sí, eso te ayudará con la fatiga. Hola, Canadá. Este lugar sobre el techo del segundo piso... Algo... Ha encontrado un... Un buen lugar. Sí. Eh... Incluso nuestro enemigo... No se dará cuenta de que estamos aquí. Tienes razón. Estoy muy... Muy... Más tranquilo. Alemania es bastante increíble. Su... Cara está brillando. Probablemente... Él... Él no se da cuenta. ¡Rusia! Increíble. Debería ser interesante que durmamos todos juntos. Sí. Aun por la... Aun con las circunstancias... Aun si las circunstancias son desafortunadas. Como yo. Cuando volvamos a casa... ¿Quieres hacer esto otra vez? Seguro es que será ruidoso y calentito y divertido. Mmm... ¿Qué? De acuerdo. Lo estaré esperando. ¡Ay! Machina ya está roncando. Y Yigi. Y Francia. Y Prusia. Todos duermen. Voy al baño. Hola América. Primero voy a comprar. Por eso no... ¡Ah! Esto lo necesitaba para abrir aquí. El brillito de la chimenea. Esto lo necesitaba. Voy a cogérmelo por si acaso. Sí. A ver si encuentro lo que tenía que hacer. Es que no recuerdo. Bueno, tengo que buscar a ver qué tenía que hacer para abrir esa sala. América. ¡Piu! Estaba lleno de sudor. De tatami. De todas formas, gracias por lo que has hecho por Italia. Desde que rompí un reloj sin consultar a nadie, me preocupé por otras cosas y me olvidé completamente de eso. Estoy dispuesto a todos y puedo ser un héroe. No necesitas agradecérmelo. Ciertamente, los dos fuisteis héroes ahí antes. Incluso le dijiste a Inglaterra y a todos los demás. Oh sí. Cuando nos refugiamos en esa habitación, Inglaterra no dijo nada, ¿verdad? Inglaterra dijo que iba a hacer un tipo de hechizo y si por algún casual no era suficiente tiempo, tendría que hacerle ganar tiempo. Y realmente no había tiempo, así que le taqué con la tubería de hierro que había recogido antes. Y entonces, cuando el hechizo estuvo hecho, tuvo éxito al ralentizar a nuestro enemigo. Es por eso que los dos os quedasteis esperando en la parte de atrás. Todos también actuaron muy rápido, diciéndole a los demás de antemano dónde iba a estar la llave. Gracias. Es porque no quiero perder a ninguno de mis amigos. Y parece que Italia está ocultando algo. Eso es cierto. Todo el mundo se ha dado cuenta... Ya... Hasta... Para el momento de ahora... No sé traducir. Espero que nos lo cuente mañana o algo así. Me pregunto si realmente querrá. Tiene esa cara de determinación. Como si pensase que los métodos ordinarios no van a funcionar. Sí. Es como tú dices. No puedo hacer nada más que pensar que parece alguien que ha estado solo en un lugar apartado durante mucho tiempo. Entonces tenemos que correr y recogerle. Definitivamente. La recogeremos todos juntos. Este bicho era. Creo. No era este. Lo quiero. Ítems. El elixir. Gracias. Te doy esto como agradecimiento. Este era para aquí, ¿verdad? Ah, no. Parece que me falta algo. Vale. Eso lo buscaré. Por ahora voy a guardar. Eso me ha... Me ha gustado. Mira. Me ha cundido lo de haber comprado el elixir. Mi cama es esta. Porque dijo... Dijo Italia que quería dormir en medio de Alemania y de Japón. Y Alemania tiene que dormir aquí porque Prusia dijo que iba a dormir al lado. Así que, por eliminación, esta es mi cama. Esta es mi cama, dicen. Sí. Prusia, ¿qué ha sucedido con Japón? Se ha quedado dormido. Muy... Profundamente. No. Así que ahora somos los únicos que quedamos. Japón está... Mierda, ¿fallamos otra vez? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la llave ahora. Eh... Pero... Cuando hemos perdido tantos... No puedo. Sí. No tiene sentido. Sí. Eh... De acuerdo. Entonces dejemos esta llave para nuestros próximos yo. Lo siento. ¿Qué sucede? Italia, no has hecho nada. Lo siento. He sido yo. Es mi culpa. Porque... Porque yo... ¿Un sueño? Supongo que no era realmente un sueño. Odio esto. Incluso aquí me está afectando. Es porque recuerdo tantas cosas. Quizás es un flashback. Eh... Estoy empezando a olvidar las... Las cosas de hace mucho tiempo. ¿Cuándo conocí a Alemania? ¿Cuál era la alianza que nos unía? Cuando era pequeño hice algún tipo de promesa, ¿verdad? Quizás sería capaz de recordar... Sería capaz de recordar si salimos de aquí. Todos están respirando, ¿verdad? Sí. Japón incluso se está moviendo. Gracias a Dios. No sabía que este lugar existía. Y realmente no sabía que yo seguiría vivo. Si hemos llegado hasta aquí... La próxima cosa que hay que hacer es... Bien. Todos habéis descansado. Así que... Debemos empezar nuestra conferencia ahora. Seguro. Estoy... Lleno. Y no... Ya no me siento cansado. Así que... ¿Se me ha invitado? ¿A qué viene eso? No sé. En fin. La comida de Italia es realmente buena. Ha estado trabajando muy duro. Estoy impresionado. Gracias. Bueno. ¿Quién va a hablar primero? Bueno. América. Esto todo ha empezado con una palabra tuya. Pero... No tienes nada que ver con esa cosa, ¿verdad? ¿Es seguro asumir que es solo una coincidencia que se parezca a Tony? Eso es todo lo que quiero que confirmes. ¿Crees que se parecen? No lo... Yo no lo creo aún así. De todas formas... Definitivamente... No tengo nada que ver con eso. Bueno. Eh... Entonces te cre... Entonces te cre... Si... Si... Bueno. Si entonces es verdad lo que dices, si te creemos... Estamos en un problema todavía mayor. ¿No me echáis la culpa? ¿Qué? Es mi culpa que hayáis sido arrastrados a esto. Eh... Si no os lo hubiese... Si no os hubiese contado esto... En plan, si no os hubiese obligado a venir a la canción... Eh... Nada de esto habría pasado. Creía que me disculparíais más. Estoy incluso un poco decepcionado. Pero está bien... Eh... Si... Si os enfadáis conmigo ahora. América. Es de verdad... Eva. ¿De verdad piensas eso? Realmente tienes una hamburguesa por cerebro. Deja de decir cosas sin sentido. Eh... Si, bueno. Quizás todo esto haya empezado con una palabra tuyo. Tuyo, eh. Una palabra tuyo. Ya no sé ni... Ah... Bueno. Bueno. Quizás esto haya empezado con una palabra tuya. Pero... Hemos sido nosotros quienes te hemos seguido. ¿Verdad? Sí, sí. Eh... Podríamos haber elegido no venir. Pero decidimos venir contigo. Eh... Tú has sido el que ha puesto los medios. Pero hemos... Eh... Sido nosotros los que... Te hemos seguido. Eh... No es tu culpa. Ya veo. Gracias. Si lo decís... Yo... Es por eso que necesitamos trabajar juntos. Si unimos... Si unimos fuerzas como nunca antes... Eh... Conseguiremos... Sobreponernos a esto. Ay Dios, voy a beber agua. Ay. Ay, perdón. Ey. ¿Qué? Eh... Bueno. ¿Podéis escucharme? Hay algo que quiero decir. Claro. Adelante. Bueno. Entonces podéis venir todos conmigo al sótano. Si no es allí, no puedo hablar. ¿El sótano? No puedes hablar aquí. Es realmente importante. Así que, por favor. Necesito que solo... Bueno. Siento que solo seré capaz de hablar si estamos allí. Sí. Ya veo. Entonces bajemos todos. Pero antes de eso, hay un lugar al que también quiero ir. ¿Dónde? La cueva con las... Con las... Ostras. ¿Cómo se llama? Cuerdas. Con las cuerdas quemadas. Eh... Vi algo tirado en el suelo, pero no lo pude recoger en ese momento. De acuerdo. Vayamos todos juntos entonces. ¡Sí! Gracias. Guardemos. No recuerdo qué era lo que tenía que hacer. Bueno. Vale, vale. Ay, coño. Coño, ya. No recuerdo qué era lo que tenía que hacer para abrir aquella sala. Creo que tenía algo que ver con la nota de abajo. La de aquí. Esta. Creo que tenía algo que ver con esto. Lo de reparar el piano, el retrete y dejar el... Y quítese por ahí. Es que sé que había que tener algo más. Pero no recuerdo qué ni dónde estaba. Bueno, algún día lo sabré. Malo será que en alguna de estas. Voy a guardar otra vez. Con la suerte que tengo. Si antes lo digo. Bueno, ya se ha bubeado. Nada más. Pues eso. Si antes hablo. Bueno. Voy para arriba. Aquí. Y por aquí. Ay, Dios. Ahora viene lo malrollista. Pero bueno. Está oscuro ahí abajo. Así que tened cuidado. Nos quedaremos aquí. Tened cuidado. Si algo extraño parece. Solo gritad y iré corriendo. Cuando Italia acabe de hablar. Haré unos... Algunos scones. Espéralos. No quiero scones tuyos. Eso me matará. Ahora viene lo malrollista. ¿Qué pasa Alemania? Nada. Quiero decir... Bueno. Solo quería quitar el obstáculo que me hizo caer ayer. Ya veo. Es una buena idea. Alguien podría tropezar y hacerse daño. Sí, exactamente. Pero es extraño. No puedo encontrar ni una rama o piedra. ¿Qué? ¿Qué demonios? Es como una historia de terror. Deja de decir esas cosas. Bueno. Está oscuro aquí. ¿Has mirado bien? Estoy seguro de que estaba ahí. Pero no hay nada. Ni un obstáculo. No hay ni una piedra. Ni una rama. Nada. Uno podría incluso pensar que nunca ha habido nada ahí. Es verdad. Incluso si intentamos encontrar lo... Lo que hizo caer. Lo que... Bueno. Sí. Incluso si intentamos encontrarlo... Eh... No... Nunca habrá nada. Pero cuando se cayó había algo... En... Alrededor de su pie. Que no le dejaba moverse. Como si... Es como si alguien te agarrase y no te dejase moverte. Realmente solo asumí que era una rama. Pero ahora que lo pienso mejor... Se sentía como si alguien agarrase mi tobillo. Para, para. Dejemos de hablar de esto. No hay nada aquí. No podemos dejarlo así. La puta mano malrollista. Agarrado. Es como si una mano saliese de la tierra y te agarrase tu tobillo. Y intentase... Eh... Tirar de ti hacia adentro. ¡Ah! ¡Paran! Debe solo haber sido mi imaginación. De todas formas. No hay nada fuera de lo normal aquí. Dejémoslo estar. De acuerdo. Ahora iremos al lugar donde Italia quiere hablar con nosotros. Oh, lo siento. La celda donde Prusia y los demás estaban. Quiero que vayamos allí. Entendido. Entonces solo olvidemos este incidente y vayamos a la otra habitación. De acuerdo. ¿Qué has estado buscando? Nada. ¿Qué es esto? Encontramos una pieza de metal. ¡Oh! Así que esto es lo que vi. Debería ser útil. Así que me lo llevaré conmigo. De acuerdo. De acuerdo. Voy a hacer un poquito más. Antes de que diga nada, tengo un favor que pediros. Veis que hay una caja dentro de la celda, ¿verdad? Sí, esa, ¿verdad? ¿Qué pasa con ella? ¿Podéis abrirla por mí? No puedo abrirla. Y quiero ver qué hay dentro. Entonces yo, el héroe, la abrirá. Para los que no conozcáis Getalia, América tiene una fuerza sobrehumana. Cuando era una cosita súper chiquitina, que a lo mejor tenía la apariencia de un niño de 3 o 4 años, era capaz de agarrar un búfalo y darle vueltas alrededor. Era en plan... Tiene una fuerza sobrehumana. ¿Qué hay en esa caja? Eh... ¿Esperanza? ¿Qué? ¿Qué demonios? No se abre. Ah, eres patético. Dame eso. ¿Quizás está cerrada? Esto me está recordando a lo típico de... Hay un bote. Eh... No lo doy abierto. Dice... Dice mi madre. ¡Trae! Que tú no sabes. Lo abro yo. Y tampoco da ella. Déjame intentarlo. Alemania. ¿Qué pasa? Has encontrado algo, ¿verdad? Eh... Quizás algún tipo de pista. ¿Puedo echarle un vistazo? ¿Te refieres a esto? Eh... No pienso que sea mucho, pero... De acuerdo. Les he dado la pieza de metal a Italia. Gracias. Eh... Ita... Eh... ¿Italia? Ey, América. ¿Por qué no se lo dices? ¡Italia! Dilo. Enfrente de todos. ¿Quién os ha traído aquí? ¿De qué estás hablando? ¿América? De todos modos... No hay nada en esa caja. Solo es una caja vacía. Lo siento. No puede ser. ¿Qué significa esto? América. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás ocultando? ¿No se lo vas a decir? ¿Por qué no? Solo lea la atmósfera por una vez. ¡Italia! ¡Abre esta puerta! Ah, pero si la abro, si la abro, os foderéis conmigo. Entonces, eh... Ah, de nuevo, ya lo estáis. Hijo de... Italia. ¿No lo vas a decir? Bien, entonces. Veis, veréis... Soy... Yo soy quien le contó los rumores sobre este lugar. ¿Qué? Soy el que le dijo a América sobre este lugar. Eh, entonces América inmediatamente fue a preguntarles a todos si querían venir a echarle un vistazo. ¿Entonces? Así es. No fue América quien lo empezó todo. Fue porque yo le dije. Eso es por lo que todos estáis aquí ahora. ¿Tú le contaste? Estás de broma, ¿verdad? ¿Por qué? Ninguna razón en particular. Solo sucedió que... Oí los rumores sobre este lugar también. Y entonces se lo dije a América. ¿Por qué nos has encerrado aquí? Eh... ¿Por qué os meteréis en mi camino? Eh... Eh... Lo estropearéis todo y arruinaréis mis planes. Así que... ¿Por qué no os quedáis aparte durante un ratito? ¿Me estás tomando el pelo? Solo... Mierda, porque el tiempo está parado, mi magia. Ah, eso es cierto. Gracias. Ha sido de mucha ayuda. Bueno, me iré yendo ahora. Gracias por encontrar esto por mí, Alemania. Tú también, América. Gracias por todo. Deberías haber aprendido a sonreír con un poco más de naturalidad. ¿Has olvidado lo que dijimos ayer? El único que puso los medios... Sí, fuiste tú. Pero yo decidí seguirte. Podría haber elegido que no. Pero he decidido seguir tu camino. Nadie cree que sea tu culpa. Italia, por favor, abre la puerta. Eh... No tienes que hacer esto solo. Podemos todos... Todos juntos... Podemos salir de aquí. No, no podemos. ¡Italia! Os diré una cosa más. Esa cosa está detrás de mí. Y eso es por lo que no importa cómo... O cuánto estemos juntos. Siempre me... Subjetivo siempre seré yo. Y siempre me atacará primero. Por eso es por lo que me he estado acercando mucho las... Quedando cerca de las puertas lo máximo posible. Aunque no tuviese sentido. Es cierto. Muchas veces se quedaba un poco apartado de nosotros. Este es el final. Lo haré por última vez. Si regreso... Hazme una buena regañina. ¡Italia! ¡Italia! ¡Abre esta puerta! ¡Italia! ¡Italia! Capítulo 9 Llamadas de teléfono Este que veis ahí al lado de Italia... Es su hermano. Romano. Es Italia del Sur. Digo, para los que no... No conozcáis... Getalia. Realmente se han enfadado conmigo. Lo que ahora de Alemania... De botón tu miedo... Eh... Como salida de una pesadilla. ¡Ik! ¡Alemania! ¡Japón! Oh, ellos no están aquí. ¿Mi teléfono? ¡Qué miedo! ¿Quién es? ¿Y cómo han conseguido llamarme? ¿Qué? ¡Roma! ¡Tú, idiota! ¿Por qué de cojones te has tardado tanto en contestar? ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Eres tú? ¿Cómo? ¿Eres tú, Romano? ¿De verdad? ¡Claro que soy yo! ¡Ah! Espera... ¡España! ¡No puedes coger mi teléfono! ¡Devuélvemelo! ¿España también? No puede ser cierto. ¿Por qué? No sé... ¿De qué cojones estás hablando? Ahora escucha, venecheano. ¿Estás... ¿Llorando? ¡No, no! Solo estoy feliz. Oye, Romano... ¿Puedes cubrirme en el trabajo mañana? ¿Ah? Mañana... Y el día después de mañana... Y para siempre... ¿Puedes? No. Romano... Es tu trabajo. Así que es... Eh... Trae tu culo... De vuelta aquí... Y... 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 Cuide... Y... Cuide de ti mismo. Ah... Un... Verdadero... Idiot... Bueno... Y... Romano... No puedo irte. ¡Hola! Hola... Se ha cortado... Sus voces... Ha pasado tanto tiempo... Me gustaría poder ir a casa... Me gustaría poder ir a casa... ¿Por qué no es tan de vuelta? Penetiano... Ya voy... Sé que se queda interesante... Pero... Lo vamos a dejar por aquí... Muchas gracias por ver este vídeo... Y... Hasta la próxima... ¡Espera! Porque... No...